Aquí estaba yo en George con Pitt Street esperando a una compañera, eso está muy cerquita de la estación de Town Hall, entonces la estaba esperando a ella y llegó Mayu. Nos fuimos primero de compras un ratito. Oigan, amo, amo mucho esta canción, es de Moana y en parte mi tatuaje hace referencia a esta película, de verdad, amo, me encanta. Bueno, después de eso nos fuimos al parque donde iba a ser el evento, nos costó un poco encontrarlo, en una nos perdimos. De hecho, llegamos a los Disney Studios. Pero aquí ya estábamos, daban jarritos gratis cuando llegabas, había un altar de muertos, el evento como pueden ver era mexicano. Habían puestitos para comprar ropa, puestos de comida también y nosotros hicimos la fila en el que tenía la fila más larga, obviamente. Unos mariachis, claro que sí, en el que tenía la fila más larga porque dijimos, si tienes fila larga es porque está rico y de verdad estaba delicioso. Más adelante les muestro. Aquí pueden ver un poquito más de los stands. Lo pasamos re bien, no pude grabar todo porque se me olvidó. En verdad, aquí una cata de vinos y aquí nuestros tacos, deliciosos. Probamos uno de cada uno, o sea, compramos diferentes para comprar de los dos y aquí estaban los luchadores esperando para entrar a la arena. También teníamos unos invitados, unos McPeace creo que se llaman, no sé si se pronuncia así, pero son como un pájaro muy popular acá y la policía porque algo pasó entre medio que no cachamos. Después aquí la lucha libre también la quedamos a ver, en eso llegó otra amiga con su pareja y un primo. Entonces estuvimos hablando y demás que la conocen y bueno, eso. Yo creo que los australianos viendo esto como que no, no sé, raro. Pero fue un excelente día. ¡Gracias!